Pues sí, o sea, sí lo he dicho, ni modo que te diga que no lo he dicho, sí. ¿Y sabes qué pasó, Gustavo? ¿Qué? Ya la semana tenía tres proyectos. Almacero, en cara a Gustavo Infante tras hablar mal de ella, le llegó su hora. El presentador mexicano fue evidenciado en pleno programa en vivo, por la comediante, luego de que en más de una ocasión este despotricara en su contra, yéndosele, como alacrán al brasier, o al menos así es como lo describe la ex de Edwin Luna, quien sin titubeos, hizo frente al mordaz comunicador. Todo es lo que porque tú te me has echado al brasier como un alacrán, Gustavo Adolfo. Sí, claro, yo no digo que. No obstante, a pesar de las ocasiones en las que Adolfo ha hablado de más, Alma expresó su sentir y agradecimiento, subrayando que el conductor se ha convertido en un maestro para ella, rememorando un ejemplo de lo que en una ocasión dijo. En breve el comunicador aceptó su acción, sin expresar alguna disculpa hacia la también presentadora, a lo que ella comentó que lo insólito después de su comentario, fue que a los pocos días recibió la propuesta de tres proyectos. En paralelo, la recordada Rosa Aurora, en María de todos los ángeles, agradeció sus palabras, puntualizando que no fueron porque él tuviera algo en su contra, pues comprende su intención. Por último Cero, expresó admirar su trabajo, pues asegura que después de que se critica a alguien es porque existe una secreta admiración por ello. Y justo ahora que estamos viviendo esta realidad y que nada es personal y que todo es mundial, la verdad es que admiro tu trabajo y te he criticado porque detrás de alguien que criticas hay una secreta admiración. Muchas gracias, te lo agradezco mucho. Como sabemos no es la primera vez que al mordaz comunicador se expresa inadecuadamente de alguna famosa. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.